Música Nosotros estamos, como le he dicho en algún momento, evaluando junto con el Ministerio de Economía todos estos incentivos, justamente nuestra participación como produce en este evento lo que ha buscado es identificar qué es lo que están haciendo otros países para ver cuál es el mejor camino que tenemos que seguir Entonces, creo que ha sido enriquecedor ver cómo primero compartimos la misma problemática segundo, estamos buscando las mismas respuestas y hay nuevas ideas, por ejemplo, nosotros en la antigua oportunidad hemos hablado de innovar el ecosistema de la innovación este tema es un tema que se está viendo en otros países todos estamos trabajando en la misma línea hay la propuesta de ver cómo recibimos cooperación horizontal de otros países si fuera necesario o cómo Perú también comparte las oportunidades que tiene a nivel de servicios de extensión Lo que hemos propuesto en otro evento es la posibilidad de tener un uso de capital semilla para nuevos entrenamientos que también, en el tema de los nuevos entrenamientos una de las corrientes que hay ahora es hablemos de que tenemos que promover en nuestro país los entrenamientos en un ámbito país y los entrenamientos de alto impacto que para este caso en el específico ya tenemos incluso una partida presupuestaria que nos va a permitir poder viajar esta propuesta y acuérdense, acuérdense que el planteamiento es apoyar a las vías fuera peruanas, es decir, a los peruanos que han salido fuera que tuvieran algún interés en desarrollar un nuevo entrenamiento aquí en el país con toda esa visión que han recogido en los países donde se fueron a trabajar que puedan traer ese conocimiento y desarrollar un entrenamiento aquí en nuestro país La idea es que participen en sociedad promoviendo la sociedad de usuarios peruanos que busquen a un peruano del extranjero que pueda también participar Nosotros tenemos el programa Mi Empresa que desarrolla una serie de acciones tanto a nivel de instrumentos de apoyo que son para los nuevos emprendimientos como los instrumentos de producción que son para ayudar a las empresas que ya están funcionando a crecer Entonces hay, por ejemplo, en el caso de las empresas que ya están en una ya llevan un tiempo en el mercado para ellos tenemos programas de gestión de calidad a los que pueden acceder esas empresas y eso les permite a ellas avanzar y desarrollar su producto con mejor calidad y sobre todo certificar sus empresas y que eso les permita tener un argumento de venta adicional en los mercados El tema de las certificaciones está condicionado a lo que pide el mercado Hay algunas certificaciones para las cuales no tenemos laboratorios acreditados en nuestro país entonces se tienen que traer de fuera pero eso depende de los requerimientos de cada mercado En la medida que haya una demanda interna que justifique que los laboratorios o estas entidades de certificación puedan ofrecerla en el Perú Eso se va a dar, es un proceso ¡Gracias!